Boca visita a Monagas de Venezuela en su debut de Copa Libertadores y ahora te voy a contar por qué canal lo vas a poder ver, el horario del partido, las formaciones y otros datitos más. Atención. El Ceney se comenzará una nueva ilusión en busca de la séptima ante el Monagas en el Estadio Monumental de Maturín, en lo que será el último partido de Mariano Herrón como entrenador interino, ya que antes del fin de semana el conjunto de La Ribera espera anunciar a un nuevo entrenador. Luego de la goleada por 3-0 ante Barraca Central por la Liga Profesional, el Ceney se presentará ante el subcampeón de la Liga Venezolana y Mariano Herrón apostaría por el mismo once que le respondió el último fin de semana. En tanto, el conjunto caribeño, que se prepara para su segunda participación en el máximo certamen continental luego de participar en la edición del 2018, en la que no pasó la fase de grupos, tuvo un buen arranque en el torneo local, pero viene de recibir una goleada 3-0 ante Carabobo, que le hizo perder el segundo lugar como escolta de Puerto Cabello. En definitiva, la probable formación de Boca contra Monagas. Sergio Romero sería el arquero, Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Bruno Valdés y Frank Fabra irían en la defensa. En la mitad de cancha, Paul Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez. El tridente de ataque, Luca Langoni, Sebastián Villa y Darío Benedetto. El posible once de Monagas. Orlando Mosquera será el arquero, línea de tres con Christopher Rodríguez, Harold Cummings y Rubén Ramírez. Cinco a la mitad de cancha con Iván Anderson, Aldo Castillo, Ederson Quiñones y Óscar González. Adelante Andrés Romero, Santiago Herrera y Edgar Carrión. El partido se jugará a las 21 horas y lo podrás ver por Fox Sports o por Telefe. Y el árbitro será el brasileño Wilton Sampaio. Como curiosidad, te puedo contar que Boca disputó 14 partidos en la Copa Libertadores contra clubes venezolanos y nunca terminó con las manos vacías. Las estadísticas marcan que el Zenaise cosechó 11 victorias y 3 empates, convirtiendo 36 goles y solo recibió 7. ¡Gracias!